ahora sí hola bienvenidos a este episodio muy muy especial de another cast en vivo esto es como saturday night live estamos acá con felipe y con luis hola a todos y su humilde servidor el buragure hola hola bueno chicos les contamos primero que nada tenemos que contarles por qué este episodio está saliendo primero que nada en vivo y segundo por qué está saliendo fuera de nuestra horarios normales básicamente estuvimos la semana pasada hablando con nuestro invitado de accent sim don pablo una conversación muy interesante y hablamos muchas cosas sumamente entretenidas acerca de big data y entre la librería de tres y de formación y de datos tuvo bastante interés y de accent sim también también hablamos actuación sim y bueno yo llegué a la casa como siempre a editar el podcast y estaba escuchándolo y todo bien perfecto y cuando empieza a hablar pablo me doy cuenta de que el audio está corrupto sí se sentaron las alarmas exacto así que no lamentablemente no pudimos recuperar el audio de del capítulo 3 que quedará por siempre perdido en los anales de la historia pero no se preocupen porque tenemos pensado igual y o sea lo vamos a repetir claro vamos a hacer el episodio nuevamente así es y bueno así que la verdad es que justo esta semana vamos a hablarlo después con Felipe pero justo esta semana estábamos en el proceso de la organización de Notebots Day que pasó el sábado recién pasado y se complicaron mucho los tiempos como para poder hacer traer de nuevo digamos a pablo conseguir otro invitado y hacerlo porque nadie tenía pudo hacer conseguir los tiempos pero dijimos tenemos que hacer algo de todas maneras y se nos ocurrió hacer este episodio un poco impromptu pero para mantener digamos la continuidad exacto es impromptu entre comillas porque llevamos como una hora y media hablando más o menos de claro porque dijimos lo que es impromptu para que la gente crea y lo estamos haciendo un poco live de hecho y en facebook o sea en en facebook y en en youtube en slack también en el exacto de de noders avisamos y la gente lo puede seguir y nos pueden hacer preguntas este va a ser creo que uno de los pocos que vamos a hacer en vivo o quizás vaya a saber uno como resulta también podría ser una buena idea pero pero ahí está y si nos quieren hacer preguntas chicos los que nos están viendo tienen youtube eh al twitter noderscast al twitter de noderscl al twitter de fforrest del burabure de l4 de cualquier twitter no hay ningún problema eh o en el slack si no están escuchando también por slack no hay problema eso eso eh así que si que nos están escuchando en vivo es decir si es que es hoy día domingo a las casi las 12 de la noche y nos están escuchando en vivo pueden hacernos consultas o preguntas alegos o pueden simplemente comentar las cosas que estamos hablando y nosotros muy felices de que lo hagan y si es que nos están escuchando el día de mañana en el futuro eh díganme algunas pistas para para ir a jugar algunos juegos de loto o algo así si es que vienen del futuro pero también eh si que están escuchando el día de mañana el día lunes eh pueden mandarnos consultas para el próximo episodio pueden mandarnos sus comentarios para el próximo episodio eh por los mismos medios de siempre eh por twitter por twitter eh y también a nuestro correo noderscast arroba noders.com y bueno entonces vemos ya explicando excusándonos comencemos comencemos de verdad si y me gustaría partir preguntándole bueno ¿qué hicieron esta semana además de llorar sobre el audio perdido? eh Felipe empecemos contigo eh mira yo creo que haciendo un cálculo rápido tengo que toda esta semana haber sumado unas 6 horas de sueño eh no no o sea eh pasarlo por por chiste pero pero sí se durmió poco pero pero entretenido porque estuvimos eh no solo yo me refiero también los chicos de de noders CL en este caso estuvimos preparando un poco el hangout o sea el hangout perdónenme eh la actividad que hicimos ya por estas horas tiene que haber sido todavía ayer sí eh de 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 nodebots Chile entonces eh estuvimos preparándolo esta semana conversando eh con el medio que nos íbamos a conseguir organizando la actividad como tal el eh consiguiendo el el financiamiento los partners eh y sponsors y la gente que nos iba a acompañar y hacer las actividades etcétera etcétera así que en todo eso estuvimos en la semana y eh quizás eh tengo que admitir frente a toda nuestra comunidad de oyentes que tengo que haber subestimado la actividad eh dije internamente dije cuán complicado tiene que ser hacer un evento así porque hemos hecho otro evento realmente este no es el primer evento que hacemos eh pero dije bueno cuán complicado porque todas las otras cosas que han que hemos hecho han sido un poco clases y actividades como más eh un poco presentación o o un workshop o un par de cosas así como bien con harto menos dinamismo en este sentido o mucho menos eh con menos trabajo no sé si público pero pero con mucho menos trabajo in situ eh mucho menos han sido como más charlas que que clases como hands on code y vamos a trabajar y estamos tres horas ahí metiéndole el código entonces eh con todo lo consiguiente que que conlleva una actividad así yo creo que lo subestimé un poco eh y por eso dormí dormí menos de lo que me hubiera gustado oye Felipe una pregunta eh bueno yo asistí al 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 notebox también ayudé un poco a organizarlo pero eh yo me di cuenta que hicimos como una grabación eh con la cámara con la cámara tuya eso eh se ha subido en algún momento total yo quiero quiero pasar todos esos videos que hicimos porque aparte del del video como oficial de la presentación y de la actividad eh grabamos mucha mucho video mucho material como aparte fotos como de la gente trabajando eh de la actividad misma comentarios eh todo el deseo llevamos unas máscaras y que también las estuvimos grabando entonces todo eso lo quiero pasar primero como por eh por un par de para tener algo de calidad también o de la calidad que yo puedo ofrecer con mis bastos o sea poco bastos conocimientos eh en lo que es edición de video pero si vamos a estar todo y lo vamos a subir oye eh acá nos vamos a salir quizá un poco mucho un poco del tema pero eh Faber nos pregunta por el chat si es que vamos a ir a montañita alguna vez en Ecuador completamente y mira ahora que mencionas Ecuador eh quería como contar una anécdota acerca del Notebook Day que bueno que estuvimos en el Notebook Day y no solo llegó gente de Chile sino que llegó gente de Venezuela me llamó mucho la atención que casi como la mitad del público era de Venezuela eh y yo que soy de Colombia eh estuvimos yo estuve en una mesa rodeado de muchos hermanos venezolanos y compartimos eh y fue muy muy entretenido conocerlos a todos ellos la experiencia que han tenido acá en Chile como extranjeros como yo eh y después me fui con gente también venezolana algunos de 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 Axiom nos fuimos a comer a un restaurante cerca del de del lugar como a dos cuadras y un restaurante ecuatoriano de acá de Santiago que se llama Don Bolo que que es como de mis favoritos porque no sé me ha gustado mucho la comida que hacen y y me encanta la comida ecuatoriana así que también me gustaría poder algún día conocer allá en Ecuador si no dice que las porciones son tan generosas como en donde Don Bolo por supuesto que vamos a ir para allá yo les recomendé a ellos el arroz de camarón porque en verdad no sabían como qué pedir entonces yo les dije no arroz de camarón es como lo mejor y acá como que los camarones que te dan son son grandes son buenos pregunta la mesera pregunta uno de ellos un venezolano Carlos Guerrero Carlos Guerrero creo que se llama sí sí le preguntan ¿cómo quiere el arroz de camarón? ¿comarones grandes o camarones medianos? y dice Carlos yo los quiero los más grandes que tenga si son langostinos mejor así que le trajeron los más grandes que son bastante grandes son deliciosos qué rico que envía bueno y haciendo como un un resumen un poco de la actividad contarle a los chiquillos que lo que hicimos un poco los entre meses o la preparación de esto teníamos pensado hacer un una pelea de SumoBots y cuando vimos un poco no sé si el nivel es la palabra correcta pero pero que no teníamos que era mucho de introducción lo que teníamos que realizar no es que SumoBots sea complicado pero pero no teníamos materiales para poder suplir a toda la gente entonces más que nada por un tema de capital optamos por algo más simple de realizar y realizamos Bugbot si no me acuerdo cómo se llama Bug Bugbot un pequeño robotsito un bichito que se mueve bastante entretenido estuvimos ahí realizando unas peleas de breakdance y nada yo creo que estuvo yo creo que la raya para la suma es que estuvo bastante bueno bastante entretenido pudimos pudimos generar comunidad de hecho me llegaron un par de mails hoy día de unas 5 personas que les interesa más o menos empezar a seguir trabajando con Arduino con Junify y con desarrollar un poco la comunidad de Nodebots y bueno José Bildósala que la verdad nos está acompañando en este hangout por otros temas lo quería invitar pero está ocupado él se está buscando un poco hacerse cargo de esta comunidad y bueno hay que la verdad buscar quorum y un poco gente que nos pueda que haya seguimiento porque claramente nos podemos juntar a hablar todos los martes pero si somos uno o dos está complicado pero si yo creo que va a resultar y me gustaría tener la verdad un poco de comunidad en cuanto a lo que es robótica o Arduino como dentro de la comunidad Maker con Node en Chile estaría entretenísimo si si no o sea bueno yo también estuve ahí junto a Felipe ayudando en lo que pudiera porque la verdad es que también tuve una semana gigantescamente ocupada así que no no pude digamos como ya legalmente ayudar con la con la organización pero pero sí ahí estuve haciendo un poquitito como como de como le llaman tutoría tutor como haciendo un poquito de tutor ayudando y yo creo que fue un poco gracioso porque la verdad es que el asunto de los patrocinadores como contaba Felipe es bastante complejo porque se suben se bajan te dicen a último momento y uno queda muchas veces con la soga en el cuello de de cómo cómo hacer el evento como uno se lo espera que sea y digamos con un capital de recursos bastante dinámico 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 unos aprendizajes por 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 lo mismo pero también creo yo estoy bastante contento con cómo terminó resultando porque si bien queríamos hacerlo sumo bot nos dimos cuenta de que quizás lo mejor era hacer este backbot y entre entre que yo encuentro que lo hicimos bien y el público fue el justo porque a todos les gustó mucho y yo por lo menos por mi parte encuentro que el público era el era el exacto digamos para hacer el el backbot y que quizás es que hubiéramos hecho los sumo bot entonces bueno fue muy entretenido al final terminamos como en esa competencia de breakdance había uno que bailaba al ritmo de Michael Jackson ese me gustó muy muy bueno el video así que está genial sí y claro bueno el ganador fue el que no solo bailó sino que tenía su propia bola de disco porque la hizo lucecitas sábado fiebre sábado por la noche fiebre sábado por la noche claramente sí bueno todo muy bueno en el concurso y el otro fue el el airdrome que sí exactamente los chicos de de Action Chile que hicieron el ejemplo el ejercicio era poder controlar el el airdrome con Note con un servidor de Note que le mandaba los mensajes y no realmente interesante el ejercicio que el ejemplo que mostraron no estuvo genial de hecho eso quería yo aprovechar de comentar que los chicos de Axiom se la jugaron estuvieron trabajando en una mini jacatón todo el viernes y el sábado hasta la presentación de 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 esta actividad eh chuta apague el micrófono estuvieron conversando o sea estuvieron en una mini jacatón ellos desarrollando este este pequeño sistemita que al fin y al cabo era no sé si lo han visto pero pero cuando Twitch TV eh publicó esta esta manera de jugar Pokémon que era masiva donde toda la gente ponía up, down o A o B o left, right eh lo agregaba como en el teclado y bueno lo que más remetía nunca en cierto tramo era la acción que tomaba el personaje entonces básicamente trataron de hacer o no trataron, hicieron lo mismo, entonces estuvo bastante entretenido fue una experiencia bastante simpática y le quiero dar las gracias espero que nos escuchen después los chicos, pero de verdad las gracias porque Action 7 es una de estas compañías de estos bichos raros dentro de lo que es la industria chilena, así que es bastante agradable una que se la jueguen por hacer actividades, por trabajar con la comunidad y otro que también esas actividades muestran cosas lo suficientemente cool para motivar a la gente realizar un desarrollo con un AR Drone en dos días para ir a mostrar un pequeño jueguito básicamente es bien importante o bien entretenido así que cudos para ellos, muchas gracias chicos se pasaron, se pasaron como dicen los chilenos si, se pasaron si, no, fue muy entretenido fue como el broche al regalo cierto no, fue a mi me gustó mucho fue bastante entretenido y bueno con estas cosas de los AR Drone dentro de recintos cerrados siempre pasan cosas muy entretenidas que con el control del mismo Raúl de Action 7 casi casi se nos muere con el AR Drone que lo buscaba fervientemente su cabeza con la lágrima si fue maravilloso yo también creo que tengo un video cuando el Drone nos está persiguiendo a la cámara pero fue uno de esos momentos que yo creo que voy a atesorar nunca me había perseguido un Drone Epic Moments Sí, Epic Moments pero bueno cubos para ellos de verdad nuevamente muchas gracias y que más antes de pero quiero aprovechar de este pequeño momento para darle un también un saludo un guiño a las otras personas o a los otros partners que tuvimos por un lado el GDG el Google Developers Group de Santiago también nos ayudó con la organización parte del financiamiento de los materiales así que estuvo bastante entretenido muchas gracias a ellos y al a Factory Italia IF que también nos prestó las dependencias conversó con nosotros y nos facilitó tanto seguridad espacios corrientes con la conexión y todo lo necesario la verdad para que el evento fuera lo que fue un evento de talla mundial hay que decirlo sí un evento de talla mundial yo creo que sí completamente nos están enviando en este momento en Estados Unidos no, pero muchas gracias así que eso por mi parte y ya no deseo más con comentarios a los auspiciadores bueno, yo pero sería bueno que también hablaras sobre la hackathon que eso muy bien todavía no tenemos yo espero mañana creo que mañana si no tengo o sea, bueno técnicamente por horario ya son más de las 12 así que ya es lunes lunes 27 de julio tengo entendido que hoy día por la última conversación que tuvo con con Margerita Pagani la CEO o founder de Fly the Gap creo que salen mañana las notas oficiales se estaba peleando entre la tercera y el mercurio dos diarios de acá de Chile quién iba a sacar la nota oficial y creo que mañana sale oficialmente la hackathon se llama Impact On un poco el concepto como de impactón de un gran impacto pero también de Impact On Santiago de Chile Impact On Chile básicamente que es una hackathon de impacto social donde van a haber muchos muchos temas bastante entretenidos los premios también van a estar espectaculares hay incubación hay mentorías hay cursos hay de todo entonces va a estar muy entretenida la hackathon y bueno repetir que es en base a o basada o bien enfocada a lo que es el impacto social va a estar desarrollada frente a dos temáticas que es un poco salud y Smart Cities y dentro de Smart Cities claramente Notebots tiene mucho que decir así que y Arduino también claramente así que ahí es donde estamos tratando o queremos enfocar ciertas actividades que van a empezar a ocurrir antes de esta hackathon para darle también la posibilidad a los chicos que validen un poco tanto modelos de negocios como ideas y prototipos antes de llegar a esta hackathon así que es un poco lo que queremos realizar con Novers con Impacton con Fly the Gap creo que con el Makerspace si logramos conversar con ellos así que eso va a estar muy buena es en agosto estoy tratando de abrir no quiero condonearme si estoy abriendo el calendario chiquillos es en agosto el día viernes 21 sábado 22 y domingo 23 de agosto en el en el centro de innovación de la Universidad Católica es el edificio Anacleto Angelini el Coworking Space así que va a estar muy muy entretenido eso y eso es lo que quiero que ojalá la gente vaya y participe porque son pocas entradas para serles sinceros creo que son no sé si vamos a habilitar entre 80 o 100 dependiendo mucho del Early Bird o de la gente que compra en el Early Bird así que esperamos que me encantaría que solo fuera gente de Novers para que se ganaran los premios y pudiéramos hacer cosas entretenidas pero se entiende va a haber mucha gente motivada con ir así que espero que salga exitosa que sea exitosa Felipe tengo una duda acerca de esa jacatón bueno tengo dos la primera no sé hay que trabajar con algún lenguaje específico ahora que tú dijiste que quisieras que los tipos de Node fueran es como que como que quieres que se hagan proyectos en Node y la otra era que yo he asistido a otras jacatones bueno no presenciales sino más como remota en las cuales la jacatón la idea es como programar como mucho tiempo como que irte de largo como hasta las no sé 12 de la noche y así al siguiente día entonces como que si quieres saber si esta también era algo parecido sí efectivamente es la misma idea de una jacatón normal con un enfoque en el desarrollo social y con una apuesta un poco porque la idea que tenemos en esto es aprovechar esta plataforma que se llama Friday Gap que son parte de los organizadores de esta jacatón esta plataforma es una plataforma hecha para el desarrollo de proyectos colaborativos es una plataforma muy muy buena de hecho cuando la vean de verdad que muy entretenida muy buena en FridayGap.com pueden darle unas vueltas y está va a estar va a estar va a estar va a estar bastante entretenida estaba disculpenme abriendo el documento que tengo oficial como para darle un poco más de información ahí está eso entonces Friday Gap es esta herramienta como de colaboración de co-creación hecha para tener soluciones bueno colaborativas enfocadas como a los temas sociales y la gracia es como poder trabaja muchas organizaciones sin fines de lucro trabajan con esta aplicación y bueno la idea es que antes de esta jacatón poder abrir esta aplicación para los equipos para que puedan realizar como un proceso de co-creación de validar todas estas ideas de validar como tanto los modelos de negocio como los prototipos que va a entregar y para poder llegar a esta jacatón donde efectivamente vaya a hackear donde te vas a poner a desarrollar y vaya a crear tu proyecto que va a ser de viernes a domingo al fin y al cabo que ese domingo que tú vayas a presentar vayas a hacer el pitch de tu aplicación sea una aplicación buena porque al fin y al cabo queremos no queremos esto esto no es para generar el próximo no sé el próximo Twitter el próximo Facebook el próximo la próxima aplicación rompedora que va a generar mucho no la gracia realmente es focarla en impacto social y en desarrollo social y que lo que sea que aparezca aquí sea un producto bueno y para eso tener un mes antes de co-creación con mentores con los otros o con otros emprendedores con más coders con más designers con más hustlers va a ser bastante entretenido yo creo que puede ser un aporte a generar algo un producto una idea mucho más más trabajada entonces esa es un poco la idea de esto que sea la jacatón pero antes tenga como un mes para preparar esta co-creación si quieren ponerlo así eso entonces va a ser muy entretenido y va a estar muy 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 buena hay mucha comida como una jacatón hay mucha Red Bull mucho café así va a estar genial y voy a dejar de hacerle publicidad a esta jacatón para no rellenarlos tanto con el tema chicos bueno pero antes de olvidarnos de hasta esa jacatón por ahora no sé si lo mencionaste pero uno de los temas que se quiere abordar dentro de como del paraguas de impacto social es bueno el IoT el Internet of Things ¿cierto? entonces la gente que que está interesada en robótica en Internet of Things en Arduino en Notebots la idea es que ojalá también se suba porque la idea sería ojalá tener unos cuantos proyectos que que sean IoT sí completamente claro por ponerte un ejemplo de las pequeñas cosas que están tratando de trabajar como tópicos importantes transporte seguridad reciclaje energías renovables desastres naturales son algunas de las cosas que a la gente les interesa trabajar allá seguridad también muchas de esas cosas se pueden reducir en o pueden generar modelos escalables con Arduino quizás no con Arduino mismo pero después puedes saltar otro tipo de plataformas y hacer cosas muy entretenidas con lo que Internet de las cosas y Notebots claramente claro así que yo creo que va a estar bastante entretenida la apuesta aquí de lo que vaya a causar el impacto Notebots o Arduino en esta hackathon va a estar interesante Luis eso mismo dejemos de hablar de mí por favor así que dale Luis o sea bueno yo también quería así como Nicolás de pronto excusarme un poco porque esta semana también estuve como con como con bastante trabajo y no pude ayudar mucho en la colaboración con el evento de Notebots sin embargo igual llegué bien temprano ayudé a acomodar algunas sillas y cosas y estuve ahí participando y tratando como de ayudar en alguna tutoría o preguntas que tuvieran no sé mucho al respecto pero bueno y bueno eso estuve esta semana aprendiendo bastante sobre Elasticsearch que es un motor de búsqueda es como una base de datos especializada en búsquedas ya como no sé cuando uno quisiera utilizarlo el caso sería no sé cuando tú quieres en verdad tener una búsqueda que te responda rapidísimo que te responda con la data la última actualizada algo casi que llegando casi como a tiempo real si tienes mucha información de tu negocio o de mucha información de algo que información extensa esa base de datos te ayuda a hacer diferentes tipos de búsquedas para conocer cosas de tu negocio y estaba averiguando sobre Elasticsearch porque en Selfie tenemos dos como endpoints Selfie que es esta aplicación en la que yo estoy trabajando en la empresa donde yo trabajo la startup selfie.com ahora mismo las personas cuando usan Selfie pueden buscar amigos en Facebook pueden buscar gente por username pueden ver los selfies de un hashtag pero la búsqueda se está haciendo meramente con la base de datos la misma base de datos que utilizamos para modelar el sistema la estamos usando para las búsquedas y nos estamos dando cuenta que la base de datos el tipo de búsqueda que podemos hacer ahí es muy limitado y no responde tanto tan rápido y Elasticsearch es como especializado en eso entonces la idea es como migrar esa parte a que sea Elasticsearch al menos esos dos endpoints y bueno ya yo había tenido la oportunidad de trabajar en Elasticsearch en otros proyectos con Rails se facilitaba mucho el trabajo por una gema que había que se llamaba Tyre en ese momento no sé creo que después cambiaron el nombre pero lo que pasa muchas veces con los proyectos Rails es que con las gemas que son las maravillosas gemas librerías que hay de Ruby es que a veces son como tan mágicas y como que te permiten el trabajo tan fácil con una herramienta por ejemplo con Elasticsearch que a veces es como que te olvidas cómo funciona por debajo o como que no llegas a estudiarla en todo lo que tiene todo lo que te puede o sea te atrae mucho muchas cosas a veces ya entonces cuando me pasó siento que me pasó eso que usé una librería con Elasticsearch y como que no supe en verdad muchas cosas de Elasticsearch y algo que tiene interesante Elasticsearch es que ellos la búsqueda ya la proveen con un API ya y las librerías por ejemplo al menos la que yo estaba usando en Ruby lo que hacen es tener básicamente un cliente como un cliente web y y te permiten hacer las búsquedas directo a Elasticsearch en forma de programación como que te ayudan a modelar más como algo como a programación y no tanto como a request ya no tú no tienes por qué hacer todos los request y formar la URL el QR y todo eso entonces las librerías te permiten eso pero pero haces que uno como que no claro no aprendes no aprendes en verdad como funciona y esta vez sí me tomé el trabajo de leer bastante todavía sigo leyendo porque es una herramienta bastante poderosa y extensa tiene muchas cosas buenas que se pueden hacer con eso y lo otro que me llamó la atención de Elasticsearch es que esa empresa que creó Elasticsearch tienen otros productos que se ven que son igual de útiles el poderoso en Elasticsearch entre otras cosas está el motor de búsqueda que está hecho con Java pero se puede utilizar en Node.js se puede utilizar con clientes así como dije que había un cliente Ruby hay clientes en diferentes lenguajes entre esos Node y lo que quería mencionar de la empresa es que tienen otro producto por ejemplo uno que se llama Logstash y hay otro que se llama Kibana quería mencionar más Kibana porque Kibana tiene que ver con la charla bueno con el podcast que no pudimos grabar que grabamos pero que no salió tiene que ver como con la data visualización porque Kibana es un sistema que crearon los tipos de Elastic en el cual tú puedes crear como tienes la libertad de crear en un panel web distintos tipos de gráficas que se alimentan de servicios ya entonces y que puedes hacer muchos tipos de gráficas que te muestran información actualizada casi que en tiempo real entonces como Elasticsearch ya te provee un API entonces y Kibana se alimenta de API entonces como que ambos productos pueden trabajar en conjunto y tú puedes tener métricas ya algo visualizado cosas de tu negocio ya con Kibana y la otra herramienta que se usa junto con Elasticsearch y Kibana es Logstash y ya le llaman como un stack que se llama el ELK de Elasticsearch Logstash y Kibana que es un stack como para conocer como para claro para conocer más tu negocio hacer búsqueda con Elasticsearch es porque Logstash te permite grabar tener como un sistema centralizado de logs ya cuando uno trabaja una aplicación web nosotros tenemos muchos logs que al final guardan mucha información que es una información útil que a veces ignoramos por ejemplo los logs de errores pero también hay errores de los requests cuántas personas se han registrado esa pregunta se puede saber por medio de los logs y muchas otras cosas por ejemplo de que si la base si tu sistema cuando saber cuando hay que escalar y muchas preguntas que uno no sabe responder y hay muchos tipos de logs que te permiten saber todas esas cosas pero cada log tiene como una complejidad distinta y no cualquier persona puede leerte un archivo de logs y buscar efectivamente lo que quiere encontrar no es tan sencillo y no escala a la final entonces la idea de Logstash es como tener un sistema centralizado de logs donde tu vas a guardar todo vas a guardar todos tus logs ahí y la idea es que con Elasticsearch tu vas a indexar los logs que ya estás guardando en Logstash los indexas con Elasticsearch para hacer la búsqueda y ya que tu tienes los logs y los índices como tu quieres buscar empiezas a alimentar a Kibana con tu sistema y creas como todo un sistema así de visualización con Kibana que te permite saber muchas cosas de tu proyecto claro oye aprovechando que estamos hablando del tema de logs con que que tipo de login ustedes ocupan o han ocupado quizás en alguna aplicación que ustedes han hecho o que que a la que llegan por ejemplo Luis tú trabajas en Selfie que tipo de login de la aplicación hacen claro si no es como el tipo de logs normal por ejemplo si usamos Syslog y nosotros tenemos en Selfie como varias como varios proyectos pequeños en Node que son como microservicios como no sé un endpoint en RESTify o una API en HAPI y la idea es que los logs se centralizan todos como en un solo archivo de todos esos distintos microservicios llegan a todos a través de Syslog pero pero como que no por ejemplo si queremos hacer una búsqueda precisamente de un error que hubo lo hacemos como vía grep y como que nos conectamos a Syslog y como que es como una tarea como muy manual claro el tema de la base de login de la base de datos bueno tenemos como hay un sistema que se llama Mongo Mongo Coupé que te permite ver los queries como los que más se han demorado en la base de datos y te permite ver otro tipo de métricas referentes a MongoDB pero se alimenta creo que al final creo que de los logs o del 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 system profile de MongoDB claro pero sí pero los logs han sido la verdad muy básicos y yo pienso que más adelante si lo que queremos es poder yo pienso que este stack de LK le podríamos echar un vistazo porque porque en verdad siento que le haría falta selfie la verdad claro a veces lo que pasa con ese stack es que bueno estuve escuchando una introducción de un tipo de Elastic hoy estuve viendo ese video y él dice que a veces las personas que tienen las ideas como que quieren saber algo de tu negocio como que como que cuántas personas por ejemplo en Google Analytics cuántas personas no sé en Chile y en no sé qué qué personas están usando selfie y están hablando de cierto tema y cosas así ese tipo de preguntas la forma más fácil de verla es como de resolver esas dudas es como visual claro no leyendo logs ni haciendo queries en la base de datos es como que claro entonces eso eso permitiría permitiría muchas cosas claro bueno acá en el en el chat tenemos no sé si será su nombre pero dice el dado nos pregunta por algunos ejemplos de Node supongo que se refiere a algunos ejemplos de de logging con Node Morgan yo por lo yo por lo menos y de hecho voy a hablar un poquito más en detalle acerca del tema de la aplicación en puntual pero yo por lo menos por ahora me he decidido por Bunyan hay dos porque finalmente hay como dos como paquetes de NPM como casi estándar para hacer logs en Node que es Winston y el otro es Bunyan y Bunyan la gracia por lo menos a mí lo que me atrajo mucho es que la API es bastante es bastante simple y trabaja con en base a streams todo el logging que hace y tiene varias como funcionalidades como bien extensible en cuanto a eso y lo otro es que guarda todos los logs como que bueno les hace un timestamp automático y te da un pequeño como contexto desde donde está saliendo como por sí mismo y además te lo entrega como un finalmente como un JSON y eso es bastante como para simplemente inyectarle cierto los objetos por ejemplo de error o los objetos de response o ese tipo de cosas dentro del error y queda grabado ahí mismo y bueno después ellos mismos tienen una herramienta de command line por la cual puedes como ver más bonito un poco más bonito los mismos logs de Bunyan pero el hecho que estén en JSON también es muy fácil claro es muy fácil tirarlo claro a cualquier lector de JSON o cualquier cosa que como no yo Winston y personalmente y no puedo dejar de ocupar Morgan como para la vida porque es como el que viene en X-Trail y Morgan le tengo como cariño entonces es Morgan no no es analítica el middleware que viene es en request logger básicamente el middleware que viene con Express claramente no es igual o lejos está muy alejado de lo que es Winston por ejemplo pero es el nativo es el que viene por defecto de repente en los proyectos de Express entonces le agarra cariño hace muchos años y o sea hace muchos años hace mucho tiempo y todavía y todavía lo sigo ocupando porque para el nivel de aplicaciones de repente que no necesitamos como o el nivel de aplicaciones con el que hemos trabajado últimamente que no necesitamos como un nivel de login tan potente Morgan cumple completamente todo lo que queremos por ahora claramente lo vamos a tener que cambiar lo tenemos más claro pero el desarrollo de un MVP de estas cosas como más simple Morgan funciona funciona sin ningún problema yo sé que no es lo mejor no es lo más potente pero es como ocupar jQuery claro funciona de librería en específico de login en Node bueno ya ya Buragura había mencionado Bonjan yo quería decir que bueno lo utilizamos nosotros en Selfie también pero hay un framework de ya decir que se llama Happy JS Happy JS y ellos utilizan como otro otra librería que se llama Good Good JS como de bueno en inglés y como que su sistema de login también lo bueno que te permite Good es como que tiene como bastante esto de tener como plugins ya entonces como que si tú quieres loggear tus no sé tus logs en UDP o en otro tipo de formato como que utilizas el plugin que quieras y y te atrae esa parte y tiene la parte también como de Bonjan como de de los logs como por eventos ya como que en verdad el log no opera el log en serie sino como que hace el evento del login y bueno otras cosas entretenidas si oye una esto es una tangente algo como para Reisa que estoy capacitando unos chicos de una empresa y hay varios hartos chicos de de varios lugares digamos de varios lugares de Latinoamérica y bueno también de otras partes del mundo pero particularmente el equipo que estoy capacitando trabaja digamos con gente de Venezuela de Uruguay de Argentina de Perú de hecho hay como los que menos hay es chileno y bueno les estaba mostrando algunos frameworks o librerías como muy utilizadas de de Node y bueno les mostré Express les mostré Restify les mostré Koa y les mostré Happy y me di cuenta que le hacía mucha gracia más de lo que debería ser como a unos chicos y me decía pero pero ¿cómo le ponen ese nombre? ¿cómo le ponen ese nombre? le pregunto ¿pero qué es eso? y me me dice bueno es que en Uruguay Happy es otra cosa acabo de hacer el switch de la ¿qué significa en Uruguay? no sé es como acá en Chile sería como decir copy claro yo dije vamos a hacer el switch de la sílaba vamos a borrar la sílaba ¿y qué significa copy? vamos a mantener el nivel de este podcast ¿ya? sí después te explicamos bueno pero es algo es algo muy muy ordinario muy ordinario pero le casaba mucha risa así que terminé teniendo que cambiar mi lenguaje y diciendo H-A-P-I porque si no explotaba te explotaba de risa nada que decir claro oh qué chistoso oye y Nicolás tú porque ya hemos comentado un poco ambos de este colapso de semana y en tu caso sí en mi caso siempre es difícil estoy un poco sobre exigido siempre como digamos líder o manejador de un equipo como buen sitio claramente claro pero particularmente convergieron varias cosas esta semana el asunto de bueno de tener que estar preparando las capacitaciones y todo y por otro lado el asunto de Nobox Day que también traté de aportar un poco y por otro lado que estamos preparando una aplicación que queremos lanzar tanto como la parte como de aplicación para un consumidor final como una persona común y corriente pero también queremos lanzarla de código abierto esto digamos como Santiago Lab yo te escucho el que se la dio fue Nicolás Nicolás ya ok claro volviste claro pero cuando la quieres lanzar de código abierto yo diría que la verdad es que es más es igual o más exigente que cuando quieres sacar una aplicación escalable digamos para para algo como como en serio o interno claro porque hay todo un tema de documentación hay todo un tema de de testing como más allá de del testing que uno hace como internamente para el equipo de desarrollo sino que un testing como para que la gente claro un tema de estándares de licencias de bueno el otro día también me la pasé claro la documentación todo el asunto y más los temas que siempre surgen por ejemplo hace unos días estuve sacándome las mechas con docker si no habías mencionado algo sí bueno para la gente que nos esté escuchando y no conozca docker docker es una herramienta sumamente útil para hacer DevOps en el sentido de trabajar algo parecido a una máquina virtual virtual pero técnicamente no tiene hypervisor se lo salta entonces cuál es la gracia que tus imágenes virtuales se conectan directamente al kernel en la práctica qué significa esto que en el fondo tú puedes hacer como cuando uno tiene por ejemplo el package .json y ahí uno define por ejemplo scripts y las dependencias de tu aplicación docker te permite definir cuáles son las dependencias de sistema de tu aplicación y la práctica de uno como haciéndolo más simple en la práctica eso significa que tu aplicación queda empaquetada por ejemplo con la instalación de npm con la instalación de node con la instalación de mongo db con la instalación de todas esas cosas te queda todo empaquetado como una imagen que tú después la la subeja o le haces un pool tienen un un registro abierto que se llama docker hub entonces tú por ejemplo te metes a tu bpn o al servidor dedicado o lo que sea que tiene instalas docker y desde docker haces docker pool tu imagen y después simplemente dices le haces básicamente docker yo ocupo docker compose pero básicamente es como docker install tu imagen y digamos hace correr toda tu aplicación con con todas las dependencias de sistema en vez comparado como a la otra parte como la práctica común y corriente que es ok hay que meterse a instalar todas las dependencias hacer como el setup del servidor y mantenerlas y actualizar las imágenes o sea por ejemplo la base de datos hay que mantenerla hay que actualizarla hay que configurarla todo eso se ahorra mucho con docker porque en el fondo tú tienes el mismo ambiente de producción en tu imagen y la imagen la puedes correr en todos lados entonces en fondo la dejas preparada por ejemplo en tu computador de development y después en el puedes estar seguro que en el computador de producción va a funcionar exactamente igual claro eso es como claro yo quería como comentar eso de que si esa también era como la idea verdad que tú pudieras tener como localmente en tu pc como como un environment 100% parecido a producción sin tener que tener que probar directo en producción o en un servidor de staying que te cueste algo ya tú lo puedes tener local probando y como que la misma lógica esa de docker como que esa filosofía también como que existió en un proyecto pero que si utilizaba máquinas virtuales que era background claro que podías bajarte máquinas virtuales de virtualbox y eso fue un buen intento hasta que llegó docker y docker tuvo una revolución bastante interesante sí docker es maravilloso cuando funciona pero para hacerlo funcionar a veces es bastante latero querido radioescuchas para contarles unos minutos antes de partir este podcast cuando teníamos la primera intención de partir este podcast Nicolás tuvo que correr a solucionar unos temas de docker sí bueno no particularmente de docker pero bueno estaban ahí en el en el asunto con docker claro son bueno en el staging en el staging ahí se me pasó un comando de development al push y me empezó a mandar correos cada tres minutos desde el staging empezó a comerse toda la cuenta de mandril así que tuve que ir a parar eso bueno eso bueno con docker estuve peleando puntualmente porque por alguna razón yo no entiendo por qué hubo como un alcance de nombres en las imágenes que tenía preparadas como de aplicaciones y me estaba yo estaba armando digamos la imagen de esta aplicación que estaba en Node y etcétera y primero me tiraba un montón de errores y yo no entendía por qué y la tenía que correr y la tenía que volver a correr y tratar de ver y qué estaba pasando y después cuando por fin logré hacerla correr sin errores me estaba levantando una aplicación nada que ver en Rails y yo quedé marcando un caché claro y parece que tiene algún tipo de caché de imágenes y lo que a mí yo no entiendo por qué es que todas las imágenes tienen un hash que supongo que es para evitar esos problemas pero sin embargo porque la imagen tenía un alcance de nombre con otra que tenía guardada quizás en mi sistema me tiró todos estos problemas y bueno terminé al final como ocupando todo el día ocho horas tratando de solucionar el asunto y al final pude pero ya tenía las neuronas totalmente que más ya no quería nada más me imagino bueno eso y para contarles un poco más de la de la aplicación ya papitas muy bien la aplicación se va a lanzar dentro de esta semana de seguro y no voy a contar tanto de qué es pero sí voy a contar un poco de qué es lo que queremos lograr la funcionalidad de la aplicación es bastante simple no es nada como es algo creemos nosotros que es sumamente útil y sumamente como práctico algo que la idea es que por lo menos acá en Chile y particularmente por ahora en Santiago mucha gente pensamos que la va a ocupar y es algo muy útil muy rápido muy simple y que les va a ayudar bastante y el tema es que nosotros la queremos lanzar de código abierto uno porque es un desarrollo de nosotros es decir es nuestro tiempo y nuestro capital de trabajo como Santiago Lab y creemos en el código abierto creemos en compartir creemos en hacer comunidad en frente a eso por lo tanto todos nuestros proyectos y mis charlas y la mayoría de cosas que yo hago como Santiago Lab las dejo como código abierto y con una licencia MIT que quiere decir básicamente que hagan lo que quieran con el código y no tienen que ni preguntarme la aplicación básicamente la idea es que la gente se meta a verla y tenga sea capaz de tener una experiencia con un stack de desarrollo como como bueno un amigo me decía el stack hipster porque es koa no es express es koa es el stack del tipo cool webpack claro es webpack es react es bueno una serie de ese tipo de cosas y que de hecho en el slack uno de los chicos me que está muy muy interesado en ver como el tema de react y de javascript polimórfico o universal me preguntaba bastante y yo trataba de ayudarlo y y finalmente sin ganas de de ser pesado uno siempre como que termina diciendo a veces y el tono en los chats no se nota que es como pucha a mí no me gusta usar mucho por ejemplo gulp o o grant o ese tipo de cosas prefiero hacer simplemente scripts simples y y correr trabajo por npm y para el bundler ocupar webpack entonces él me decía un poco jugando bueno y cuando vamos a ver como un ejemplo tuyo de con todo esto funcionando y yo me tenía que morder la lengua nomás y no decir mucho porque lo estábamos preparando en ese mismo momento así que bueno eso es lo que voy a anunciar si es que me dejan mis compañeros de podcast lo podemos anunciar por el twitter también de de another cast para cuando salga la idea es que se metan que lo vean que lo prueben que si es que quieren sacar ideas por ejemplo de cómo cómo hacer un renderizado tanto del servidor como del cliente con react si es que quieren ver cómo se ocupa COA si es que quieren ver temas de de seguridad de aplicación cómo se mantiene cómo se testea cómo se hace el la documentación todo eso la idea es que se metan y compartan y si es que encuentran algo mal bueno me mandan un pull request y yo feliz así que eso eso es un poco el asunto y y bueno eso no sé el tema particularmente que estuvimos resolviendo la semana pasada fue más que nada el tema de seguridad web que no sé si es que quizás podríamos hablar un poco un poco de eso lo que es por ejemplo el XSS o el el cross-site scripting y el cross-site forgery y algo bastante como que está empezando a pegar muy fuerte que es el CSP el content security policy que son temas que la verdad es que muchas veces a nosotros como desarrolladores como que quedan para la cola o se escapan un poco pero esperemos que salgan la próxima versión o cosas así claro normalmente yo suelo preocuparme más del desarrollo que de políticas de seguridad pero he tenido mi suerte de complejidad y tratando de pelear con XSS que se nos pasaron sí claro yo tengo esa opinión también como parecida a la tuya de que a veces uno no tiene como muy en cuenta la seguridad sin embargo por ejemplo cuando trabajaba con Rails estaba enterado de noticias que salían sobre algún bug una variabilidad que había y actualizaba enseguida las aplicaciones que tenía con ese problema y lo otro que por ejemplo cuando uno usa una librería ya sea por ejemplo no sé un editor de texto o cosas así verificaba si en alguna parte de alguna comunicación hablaban de algo sobre la seguridad y esas cosas pero pero sí no he tenido como que como que he encontrado ese problema y he tenido que arreglarlo porque se me pasó o cosas así como que no he tenido como ese tipo de experiencia y no como que me he enfocado tampoco mucho en la parte de seguridad sí completamente yo suelo también dejárselo a la gente que nos viene a hacer consultorías de seguridad claro no pero más de alguna vez nos han sacado de los desarrolladores sí más de alguna vez nos han sacado de un problema bastante serio y nos han sacado ahí unos shells que teníamos que no nos habíamos dado cuenta bueno yo quería compartir algo también no sé si debería bueno no voy a decir en dónde fue que lo hice pero estábamos viendo como un tema de cómo guardar el password de los usuarios que obviamente en la base de datos tú no vas a guardar el password como es como viene ya en ese plano de los usuarios a menos a menos que sea se me olvidó el nombre los chicos de Sinforest en Vato en Vato sí ¿se acuerdan hace como dos años tuvieron un caos y hacen tutoriales enseñan cómo desarrollar bien y buenas prácticas y están guardando los pasos con texto plano el tema era que como que querían como añadir un poco más de seguridad además de lo que ya estábamos haciendo que era como cifrar el password y guardarlo en base de datos entonces como que querían claro lo convertimos como un hash ¿verdad? entonces querían como añadir otra cosa como de más como descifrada como que una llave pública privada y entonces el cliente como que mandaba algo y se y se y se verificaba con la llave pública era como un enredo y lo habíamos hecho con no probé una con una librería no me acuerdo ahora el nombre el tema es que como que lo hicimos y al final como que cuando ya lo íbamos a adaptar como que no se dio y como que como que quedó ahí en olvido pero bueno me sirvió como para para aprender aprender de de node como hacer el tema de ese de ese cifrado claro sí sí no yo creo yo creo que la verdad es que es todo es todo un tema el asunto de la seguridad y por lo menos a mí cuando antes de de meterme a ocupar node yo ocupaba harto rails para el backend que es muy cómodo cierto porque trae todos los temas por ejemplo de seguridad los trae como claro en medios en el sistema y y uno se puede olvidar un poco de ese asunto y no en el fondo uno tiene que hacer como asegurarse hacer manualmente todo por ejemplo o bajarse las librerías e integrarlas bien por ejemplo para hacer los token digamos para los formularios para asegurar que las sesiones del usuario y todo ese tipo de cosas cierto y que yo creo que quizás deberíamos hacer un podcast solamente de eso tiene tiene pinta y de hecho tengo un par de chicos de seguridad y que de repente me invitará unas plataformas que están armándose acá en Chile como para aprender de seguridad que están la gente de Backtrack Academy.tube tienen un par de ideas bastante interesantes y yo creo que podríamos invitarlo a un hangout ¿no? Sí, interesante la verdad perdóname podcast podcast hoy día no más es hangout hangout podcast sí eso pero a ver para la gente que le interesa el asunto de la seguridad les voy a dejar ahí una charla muy buena que se me olvidó el nombre de la persona pero da una charla sumamente buena acerca de seguridad como web y explica de una manera súper didáctica y súper como simple lo que es el XSS y lo que es el cross-site request forgery y lo que es el CSP el CSP es bastante como nuevo la adopción todavía es bastante nueva así que es un tema que quizás la gente que nos está escuchando ya sabe de lo otro quizás no conoce así que voy a contarlo como muy rápidamente el CSP te permite básicamente poner unos headers en tu sitio y decirle desde dónde tú quieres que se cargue los recursos de tu sitio por ejemplo puedes decir que los javascripts solamente vas a permitir que se carguen desde el mismo dominio donde está la página o le puedes decir por ejemplo que admitas solamente desde el mismo dominio y un CDN en particular y lo mismo así con todos los recursos de la página y eso permite que si es que alguna persona vulnera finalmente el sistema o te o hace alguna maldad con algún con algún cookie de algún cliente y se lo roba y se quiere meter al sitio y por ejemplo hacer una inyección de javascript en el sitio te permite que haya como esa capa extra de seguridad que aunque te vulneren no sean capaces de por ejemplo inyectarle un contenido desde otro servidor o desde otro tipo de recursos igual no es malo claramente mira sabes que acerca del tema de seguridad igual que quería hablar sobre un ejemplo que muchos de pronto en el tema de Rails que se manejen en Rails de pronto lo han escuchado que hubo un caso de un muchacho que se llama Homacoff que el tipo demostró una vulnerabilidad que había en Rails lo demostró haciendo como como que hackeó guiso prácticamente para para crear como un commit en Rails o sea demostrando que había ese problema y el problema era que en Rails en los modelos está la parte de los ATTR accessible que como que uno define que si tus campos se pueden sobre escribir o sea cuando tú creas un formulario que campos de tu formulario aplican en el modelo y se pueden actualizar entonces entonces si tú tienes como ATTR accesible todo como que cualquiera te puede inyectar un input aparte y te coloca algo y te sobreescribe algo en la base de datos entonces como complicado claro eso creo que fue cuando terminaron cambiando el modelo en real añadieron una capa aparte de validación en el controlador que son nuestros params a medida ya que pasó eso claro si muy bueno eso y en el fondo uno si bien puede quedarse apoyado en que su framework si es que provee seguridad va a estar ahí pero muchas veces uno como que se tira los laureles nomás y no se preocupa mucho en ese sentido quizás ustedes o la gente que nos escucha han escuchado sobre el MetaSploit Framework o sobre por ejemplo el Kali que son bueno Kali es una imagen de Linux que trae el MetaSploit que en el fondo un software para hacer pentesting de seguridad y una de las como aplicaciones o herramientas que trae que se llama WM no me acuerdo exactamente el nombre pero es la que trae para hacer testing de sitio y es muy simple por ejemplo si tú haces correr la aplicación con el URL de tu sitio que puede estar por ejemplo en development si es que hacen correr esa aplicación les digo al tiro por favor háganlo en una aplicación sobre la que ustedes tengan propiedad o tengan permiso no la corran sobre cualquier otra aplicación porque primero que nada es malo o sea para qué les van a hacer les van a tratar de hacer algún daño y segundo porque en el fondo lo que hace es correr una batería de vulnerabilidades que están expuestas y en el fondo puede echar abajo finalmente un servidor por eso la idea es que lo hagan sobre su aplicación propia y lo ocupen para ver dónde están las posibles vulnerabilidades de su aplicación me gusta mucho la idea de hecho en algún momento conocemos los chicos de programar chilísimo un hangout de pentesting yo creo que también lo vamos a agregar aquí a los a los comentarios no es muy fuerte pero estuvimos ahí hicimos las consultas necesarias y está está entretenido así que ahí se los vamos a agregar yo creo a los comentarios del del podcast gracias gracias eso entonces yo creo que podríamos estar dando por cerrar este podcast nos podemos definir ¿picks o no? ¿tienen picks? ¿algún pick entretenido para este? sí ¿por dónde empieza? yo voy a empezar ya muy bien bueno tú Luis hablaste en algún momento sobre estas gemas de Ruby que en el fondo tienen tanta como automagia que termina como acostumbrado a esa automagia y finalmente no sabe no tiene idea cómo funciona verdaderamente la herramienta hay una charla de Rich Hickey que es el creador de un lenguaje que se llama Clojure y es una charla que él dio particularmente para la RailsConf el de 2012 sí 2012 se llama Simplicity Matters en el fondo la simplicidad la simplicidad importa y habla sobre un poco esto el asunto de de la automagia que es como una práctica súper como instaurada en 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 la comunidad de como Ruby que todo sea como un poco automágico y te resuelva el problema sin que tú tengas que que saber nada y habla básicamente sobre lo bueno y lo magia o sea lo bueno y lo malo de la automagia y lo mágico claramente sí claro y eso y les da como es como bastante como choro ver que finalmente Rich Hiki les dice bueno yo personalmente creo que si es que siguen como eh abstrayendo y haciendo como un DLS de todo como un dynamic language para todo van a terminar perdiendo como el el creep o la como lo lo bueno de su comunidad en su lenguaje y finalmente uno ve como la migración de la gente de Rails desde particularmente como 2011 2012 hasta hoy en día a Node es bastante potente claro y es bastante potente y puntualmente eso o sea Node las librerías son herramientas como la idea es que sean como muy chicas y que hagan una cosa y que la hagan muy bien y y uno va componiéndola en vez de como algo una sola cosa que te hace todo claro en paréntesis Rails claro son dos enfoques claro dos enfoques como funcionales tan 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 sí ese es tema para otro podcast sí claro las aplicaciones monolíticas también versus las aplicaciones divididas en microservicios claro también todo tiene que ver con eso claro bueno ese y el otro mi otro pick es una charla de Ryan Florence que hizo para React Europe una conferencia de React en París puntualmente que terminó hace un par de semanas hizo una charla muy buena que le va a interesar a gente que quizás le llama la atención React o que le gustaría ocupar React pero está trabajando con otro stack a donde en el fondo el nombre de la charla es Don't Rewrite React es decir no vuelvas a escribir todo reacciona o React claro y habla un poquitito de cómo hacer integración progresiva o cómo hacer crecer los features de tu aplicación quizás no necesariamente con React pero de una forma en que no tengas que volver a escribir todo porque finalmente eso no funciona nunca o si funciona terminas quemando al equipo de producción y ya no quieren volver a ver nada entonces eso y tiene al final un demo muy divertido de como diciendo mira acá tengo el to-do list de en Backbone vamos a ponerle vamos a ponerle React porque se flacha al inicio exacto muy gracioso claro si no bueno agarra el to-do list de en Backbone y dice ok solamente vamos a cambiar el layer de vista y vamos a integrar el React y lo hace en 10 minutos y es como wow sorprendente claro eso esos son mis dos picks muy bien Luchito quieres ir tú si bueno si bueno mi primer pick sería bueno yo había mencionado a este tipo en varias en varias podcasts que es Derek Bailey y él tiene un curso que sacó hace poco de RabbitMQ Patterns for Application y que está que es como te suscribes y él te envía te va a enviar durante nueve días te va a enviar emails con material acerca del curso y toda la experiencia que él ha tenido haciendo este como curso de RabbitMQ y bueno pueden entrar a Derek Bailey punto com y ahí encuentran como su blog y todos los cursos que él ha hecho él también tiene como y es como realmente interesante el tipo fue el que escribió la librería que es como que como que no sobre escribe Backbone pero como que añade vistas nuevas como para para evitar mucho border play que resulta en todas aplicaciones de Backbone y yo lo utilicé un tiempo y la verdad fue era un framework muy bueno me gustaba y bueno y el otro pick sería bueno en el podcast anterior que no se publicó yo había mencionado acerca de AWS Lambda que es de Amazon es un proyecto nuevo que tienen en el cual la idea es que tú puedas uno en Amazon prácticamente ya puede tener todo tu tu stack ellos tienen muchos servicios que uno utiliza el tema de S2 el tema de S3 de S3 disculpa tienen base de datos Rdbs para SQL Postgres todos esos servicios que provee Amazon todos esos servicios tienen como unas APIs propias por ejemplo S3 tú para subir upload archivos o bajar tienen como un API en el cual los clientes que uno utiliza al final utiliza ese API y entonces la idea con Lambda es como que tú puedas tener un script que acceda a distintas cosas entonces por ejemplo a las APIs estas que ya te provee Amazon para tú crear tareas automatizadas que te ayuden o sea como que tú puedes en el fondo crear como una tarea que tome aquí un servicio y haga otra cosa en el otro así como por ejemplo no sé si tú tienes y bueno si tú tienes por ejemplo que tú subes imágenes a Amazon S3 y tú quieres esas imágenes crearle como una versión nueva hacerle como un crop o quieres crear una versión ton una versión large de la imagen ese como preprocesamiento en vez de hacerlo tú en tu servidor que le estás quitando a tu servidor la capacidad de cómputo o sea estás usando capacidad de cómputo de tu servidor en eso en el procesamiento de las imágenes generar imágenes nuevas y le quitas la capacidad de atender a gente nueva en tu request en el servidor entonces lo que tú puedes hacer con Lambda es como que ese script que va a hacer esa tarea en específico con Amazon S3 o sea el script ya va va se entera cuando llegó la imagen el script se ejecuta ya como una suerte de hooks como de hooks y tú podrías en un script como Node.js por ejemplo crear esa programación y otras cosas que ellos te proveen la idea es como que también te quitan el peso de preocuparte por la escalabilidad de ese tipo de trabajo entonces como que como que o sea sí ese script o la cantidad de script que tú ejecutaste ellos te cobran por el tiempo en el cual se demoró ejecutándose y si te llegó mucho request tú te despreocupas de eso porque ya tú no tienes que pensar que ah me llegó muchas capacidades de muchos request y tengo que crear instancias nuevas nada o sea aquí ellos te generan todo eso solo y te ayudan a que el servicio siempre va a estar activo y solamente te cobran por el tiempo utilizado entonces es como que bastante interesante y lo menciono porque el primer lenguaje soportado ahora mismo es NodeJS y obviamente por el tema de los eventos y todo eso me imagino yo que habrá escogido NodeJS claro entonces bueno para que le echen una mirada a AWS Lambda se ve bastante interesante ese proyecto muy bien yo creo que le vamos a echar una mirada ahora esta semana que estoy más libre oye yo dentro de mis pics tengo dos videos literalmente dos videos porque como no tenía mucho tiempo hacía cosas y veía videos esta semana y mis dos videos uno muy muy bueno que es viejo dentro de todo no es la verdad los dos no son muy nuevos que digamos pero pero estuvo bastante entretenido es una charla de la JSConf US del 2013 de Angelina Favro que la encontré genial porque tengo personalmente tengo un tema yo y con mucha gente que la verdad uno conoce dentro del desarrollo no sé si han escuchado el síndrome del impostor una cosa así como de no sentirse como no ves como todo está porque básicamente lo que tú estáis viendo es gente cool gente que sabe gente que cuando tú ves un video de alguien no vaya a ver el video de un noob sino que te va a ir a ver a Douglas Crawford es como que vayas siempre tratando de subir o investigar cosas nuevas entonces muchas de esas cosas como que un gran tema de los desarrolladores que he conversado con mucha gente y que siempre te sentís como que te falta tanto por aprender y que las cosas todo está pasando tan rápido entonces es muy recurrente y bueno toca este tema esta chica Angelina en esta charla que se llama JavaScript Masterclass es bastante entretenido te explica un poco en qué estado estás si eres un experto si eres un noob y cuál es el estado intermedio y la verdad cómo reconocer los puntos débiles y cómo empezar a desarrollarlo así que es bastante entretenido te abre un poco la mente a tener una apertura una visión más holística de tu estado como developer o como persona geek de tecnología slash fan de tecnología así que ese es uno de mis picks y el otro que es más intenso se llama JavaScript Understanding the Weird Parts entendiendo las partes raras y es un video que es la primera parte es un video de 12 horas realmente la primera parte dura 3,5 las primeras 3,5 horas se las dejo acá es un largo largo video donde toca millones de temas millones de temas desde los closures los callbacks funciones desde lo más básico al fin y al cabo un poco de JavaScript que es entender por qué está hecho así cuál es un poco la idea hasta pasar a a patrones a memoizing ponte tú en cuanto a lo que JavaScript o estructuras de datos más complejas que no son nativas de JavaScript pero creadas en JavaScript bastante entretenido se pasa claramente por todo desde la cadena de prototipos hasta jQuery entonces es bastante entretenido si tienen no es para que se lo vean tirar claramente pero son 3 horas y media es bastante bastante simpático así que bastante cool y toca muchos temas bastante rápido de hecho no te aburrís mucho o sea no es que a las media hora con otros como con otros videos que uno ve o con otro tipo de manera consumir información está aburridísimo porque la persona no tiene ninguna cadencia o la cadencia en la voz es como bien monotona no este compadre te mantiene al tanto entonces menos mal son 3 horas y media que está hablando este compadre pero no esos son mis dos picks así que ahí se los voy a dejar en los comentarios del video chicos eso por mi parte perfecto entonces demos por cerrado este capítulo muy especial de de Noderscast para nuestros escuchas y las personas que nos estuvieron acompañando en vivo muchas gracias por sus preguntas y por su apoyo y y bueno para la gente que lo va a estar escuchando mañana lunes o debería decir hoy día lunes hoy día lunes claramente muchas gracias también por todo el apoyo que nos han estado dando la verdad es que para nosotros ha sido sumamente como una felicidad tremenda ver la cantidad de gente no solamente de Chile y de Latinoamérica sino que también de Estados Unidos y especialmente bueno Latinoamérica de Colombia de Venezuela de Argentina de Uruguay de Perú etcétera 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 estamos viendo o sea vemos las estadísticas de los downloads y los hits del podcast y nos ponemos muy felices de saber de que hay gente que de verdad le interesa lo que estamos hablando y que no estamos dando tanto la lata muchas gracias a ellos eso y nos vemos en la próxima edición en dos semanas más con un invitado nuevo y nos pueden mandar sus preguntas sus contribuciones a arroba noderscast en twitter y a noderscast arroba noders.com eso es todo por hoy día muy buenos días o muy buenas noches dependiendo de cuando lo estén viendo claro y yo también quería mencionar que si alguien de los que escucha este podcast siente que podría participar como invitado también si siente que hay un tema en particular que tiene bastante experiencia y que le gustaría que hiciéramos un podcast especial que le salmaba el tema bienvenido o sea si te conocen a alguien también estamos a cualquier comentario chicos una fanarquía ok entonces ahora sí que sí muchas gracias por habernos escuchado muchas gracias muchas gracias a todos buenas noches nos vemos en el próximo capítulo chao chao no there's cast es conducido por felipe torres arroba f forres en twitter luis porras arroba l porras 16 en twitter y nicolás fernández arroba el burabure en twitter pueden enviarnos sus correos a no there's cast arroba no there's punto com y encontrarnos en twitter en arroba no there's cast no there's no, there's no irio no there's ten ee no